Mis comienzos con la música fueron en la niñez, a través de discos de vinilo, en mi casa, a través de la radio, se escuchaba mucha música, a través del canto de mi mamá, también, que le gustaba cantar, no cantaba profesionalmente, pero le gustaba cantar y afinaba mucho. Luego, más adelante, me mudé de barrio, un barrio cooperativo, una cooperativa de viviendas, y con otros compañeros armamos una murga de niños. Y bueno, ahí, también el vínculo con el tablado y con el carnaval, donde aparece muchísima música a través del género murga, y bueno, me enamoré de este género y seguí escuchando música, y en esa época también tuvimos un acercamiento de muchos músicos populares, de aquí, de Uruguay, a la murga, que bueno, muchos de ellos fueron docentes, y más adelante compartimos escenario con ellos. Tengo un talento oculto, que es jugar al fútbol. Juego bien al fútbol, o jugaba bien al fútbol, ahora hace mucho que no lo practico. Pero bueno, tengo ese talento oculto, digamos, del fútbol, y llegué a jugar profesionalmente. Referentes. Bueno, hay mucha referencia, y más en el musical. Hay muchos referentes y muchas referentes. Autores, escritores, escritoras, cantantes, compositoras. Me quedaría muy corto, nombrando solamente una persona, no solamente de aquí, de mi país, sino que también hay autoras, no sé por nombrar una, Violeta Parra, o músicos uruguayos como Eduardo Mateo. Muchísima gente ahí como referencia. Y bueno, también la referencia de otra gente que ha estado cerca, y no necesariamente del lado musical, digamos. También pueden haber referencias de otro tipo, pero musicalmente, bueno, podría nombrar muchos músicos de aquí, músicas, tal vez nombra algunos, Mariana Ingol, Tela Magnone, Jaime Ross, Eduardo Mateo, Fernando Cabrera, etc., etc., etc.